Aguacharen Barzone Muchos días sin jugar a Warzone ¿Ya? Yo llevo dos semanas sin jugar Ya desde que salió lo del poder guapo Tenerito Un mortero así por la cara Tenemos ya dinero Así que podemos hacer el planta baja Corre por tu viga Ram Un precisión, un aéreo Toma Dani No sé Cúreme Corre Ram Vienen ya No sé, pero vamos Hay un tío aquí Nos viene la gente de iglesia No, los ha tirado un mortero Sí, pero ya hemos coge las armas, ¿no? Sí Ah, que vienen de la iglesia Nos vienen, nos vienen Sube Ram, sube, sube, sube No me tengo que recal... Hay que coger altura Que se están flipando aquí muchos, ¿eh? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, sube, que te sube ¿Dónde? Tico, llegan todos arriba y hicimos rotación por los tejados Estoy contigo, detrás tuyo Se ha batido uno Tengo gente conmigo, ¿eh? Abajo Son tres, son tres bajos Me ha batido uno Vuelvo a subir Aguantándose ahí Vuelvo a subir, vuelvo a subir Estoy arriba Rotamos, rotamos chicos Que no nos podemos quedar aquí ¿A Dani también la mata el mismo? Sí ¿Dani está muteado? Sí ¿Dani? Sí, 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 el mismo, el mismo Yo no sabía que venía tú conmigo Si los 7 yo te dejo ir delante Me voy a la caja de armas Voy contento Objetivos de recompensa muertos Buen trabajo UAV hostil en la zona Vuelvo, voy al pozo a por munición Y ahora salgo Me voy a coger altura aquí Mientras venís Para cubrirle a la tienda De hecho me están cazando No sé si eran estos No creo, ¿no? No, no, no Pues no te diría que no, Hernán Mira cómo ha subido la... No ha marcado Pues que vengan Están subiendo, Hernán, ¿eh? Vas a disparar Y vete conmigo hasta casa Y así hacemos... Ha batido uno Sí, en la marca azul En mi marca azul, ahí Me puedes cubrir, Ram, me puedes cubrir Voy a tirar un drone bomba y os digo Vale, tenemos aquí mucha gente Habatido uno ahí Habatido ahí Habatido ahí uno Vení, nos vamos Nos vamos a cruzar ya Que se cierra Habatido ahí ¿Por dónde vamos? Pues por aquí en medio Por las casetas Estas de aquí pegadas al agua Y cruzamos al frente Esto está por lukear el tren Un mortero Me han tirado Me voy por las casetas Cuánto odio, por favor Señor, no me odio por haberle tirado un drone en la boca Digo, perdón Por aquí están tirando más morteros Sí Un amigo Se la ha comido Se la ha comido Otra vez Otra vez Vení, por aquí va Nada, están persiguiendo Para arriba Sube que te sub... Maldito Ram Toma, balas de sniper Para que te las metas Digo... Vale, he bajado la amenaza Supositorios gigantes Yo tengo 15.000 de pasta No, por eso te digo Que igual bajar a por un UAV No era mal Me disparan desde el prender ¿Dónde está la tienda? Eso es el que eso se lo quita la amenaza ¡Wow! Vamos a la tienda atrás Compramos un UAV Volvemos Ni tiroteamos 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 Para abajo Compro un UAV Os dejo dinero Tiro un UAV Vale Hay muchísimo dinero Entiendo No sé si lo habéis cogido Compro una caja de placas Venir 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 No venís Creo que podemos subir por aquí Y atacar a estos gilipollas Que nos cazaban Un drone bombado Corre Corre Dani Corre Corre Están separados Los hay por abajo Por arriba Hay que intentar saltar Este tejado de aquí alante Desde aquí nos subimos de la ferraza Y nos lo follamos Vivos Bien, no lleno Bien, claro Y tenemos que pillarnos a dos o tres de plantas Joder Justo se han ido al tejado del fondo Que mala suerte Se han ido atacando aquí Hay una aquí hay una aquí Son dos Le has disparado un cadáver Se cae uno Guau Guau De que como, como, como Un mortero Que ha sido eso? Un sniper o algo, eh? Un mojador Corre De que no? Soh Right And now Has dicho que me reviviera A ver no se que esta pasando Lo hago es el賞 por detras, no? Si Eros que es intentador Bajemos abajo y volvemos a la tienda No se que huevos pasa Ni yo pero vamos Pero ha sido intenso No, es que a Tyson y a mi nos ha batado de un tiro el mismo Estoy oyendo paracaídas y no estoy viendo a la gente eh Ni yo Comprad los res los que necesitáis, hay que liquidación Daba uno y ya esta Ya esta, para arriba ¿A que ha caído alguien en paracaídas? Yo no se lo que pasa Si lo he comprado Pero solo había uno Ram, yo te dejo a la patria Pero vamos Eh la barca, la barca, la barca Si no es a esta Creo que esta se abre, venid a la barca Voy Terminamos de pillar res y cosas al final Mira un wow, me lo llevo Otro wow, ven Lo cojo, tengo un mortero No se Lo guardo Estamos Abandonen el barco Nos ha tenido puta madre Ya tenemos todos los res Estuviendo Y un aire Correcto Lo tiro yo primero Tyson Cuidado Cuidado que querran jugar Vale Les acabo de aturdir Venga ya tío Es que estas aturdido colega No 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 tengo A la Otra vez Un toque por favor No he rematado a nadie Me gasto el res Están tres arriba, ¿vale? Al puto mortero Te tiro un mortero que no tengo granada Ram, Ram, por la espalda, Ram, 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 por la espalda, por la espalda En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta Me he caído abajo Voy por abajo Abatido, abatido Allí, 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 allí Ram, lo tienes que tener ahí, ¿eh? Buenísima esa Otro, otro, al fondo, al fondo, al fondo No, se muere, se muere, se muere Me vienen a rematar Buah, 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 buah Ah, corre aquí nosotros si puedes, o donde sea Hay niebla y todo y ven mucho Hay uno con el DS4 al 300%, ¿eh? No, si ya, no, si, si ya Y no se ve una mierda, mira, hay una pistola para alguien No se ve una mierda para el humo Que se queda andando, tío No ha cerrado la hora Que no se vea la antena, no tiene Y eso Seremos los mismos del principio Así que nada, vamos a jugar a movernos Vamos a jugar, nosotros vamos a jugar a nosotros A rotar ¿Os habéis dejado un aérea aquí? No, no ¿Dónde estaba la pistola? ¿Cómo puede ser que no te mueres, tío? Joder, joder, tío Un solo tío, macho, que me ha matado Darme el dinero, darme el dinero Ven, Dani Toma, Dani Ahí tienes Tenéis que aguantar que tengo que recuperar mis coches de abajo, ¿eh? Sí, pues está aquí el tío cubriéndolas, ¿eh? Pero voy a intentar aguantar Está metido por aquí Yo tengo uno de sobra, toma Te lo suelto a tu espalda Voy a tirar un sensor de esos de movimiento, ¿vale? Vale, lo veis A ver, a ver Van a quedarse todos delante nuestra Me quedo un aérea Aguantad, yo tengo el mortero Yo tengo un mortero, yo tengo otro mortero Cuidado, aguantad aquí la niña y tener cuidado que nos pueden subir ahora por detrás ¿Quién no tiene ataque? Yo Baja, Dani Bueno, nada Ahora me lo das cuando nos juntemos Voy, la cojo yo misma Toma, Dani, coge esto Con calma Aguantamos con calma Y luego nos quedamos aquí atrás Si por... Abatido muerto Me muero De allí Los de antes, ¿eh? Cuidado con esa gente Pero quedan seis equipos Aguantemos poco a poco Placas, placas Que va a haber gente aquí por la derecha en las tiendas Cuidado Veis que nos intentan aturdir Tiro un visor Tiro otro visor Me preocupa delante de la tienda Cuidado aquí a la derecha, que quedan cinco equipos Aguantamos aquí De vez en cuando tirar una granada Queda un mínimo de tejado dentro Se han tirado No se caigan para caída Vale, por ahí suenan tiros, ¿eh? Al lado de la tienda Vale, cuando tú me digas No veo nada Ahí va Vamos saliendo Ahí están delante A batido, se van por la espalda Dos equipos Si hubiera, te lo hubiera tirado No aguantar Coger el techo Coger el techo Sube Ram Cuidado con las escaleras Por la escalera Lo oís, ¿no? Aún tiro ese señor Vale, están todos debajo Que se maten entre ellos abajo Se ha reseado abajo, ¿eh? Si, me imagino Cuidado, no os asoméis mucho Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Tres contra tres Si tenéis la altura Si están todos debajo vuestra Y ese humo habría Ese gas, tío Te habría venido estupendo Para tirárselo justo ahí en medio De la puerta Que no vieran Y uno de vosotros Que se tirara en la zona de enfrente Lo he pensado ahora Lo he pensado ahora Tengo máscara No, pero no puedes ¿Puedo rotar por aquí? Dani, mete ya el mortero Aquí a tus pies Debajo de ellos Aquí, mételo ya Para que se escondan en asomen, ¿vale? Y aprovechar ¡Eh, suben, suben! Abacilos Ahí lo tienen, que es vuestra ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! Hola, gente ¿Cómo estáis? Os vengo a pedrair Un pequeño recortorio Si te está gustando Lo que estás viendo No olvides dejar tu like Siempre con ello Podrás ayudar muchísimo Al canal Y es gratis Y además Si te está gustando mucho Puedes Siempre Suscribirte No lo olvides Suscríbete al canal ¡Un saludo!